Billetes en mano, todo listo para la nueva temporada del Tren de la Fresa. Y con esta ya van 25. Hemos recreado un tren histórico que a la vez es un bien de interés cultural. Un viaje en el que recuperar la historia de un país y una región, el despegue de nuestra revolución industrial. 25 años de un tren que conmemora ese primer viaje entre Madrid y Aranjuez un 9 de febrero de 1850. Podemos evocar otros siglos, otras épocas, otros momentos. En aquel momento se decidió acercar el sur de España a la capital. En los vagones de principios de siglo se respira el aroma y las emociones de esos primeros viajes. ¡Que vamos a Aranjuez, Aranjuez! Con las fresas y los espárragos. Cuando los pasajeros se preguntaban si soportarían tanta velocidad. Conocer cómo era el traslado o el transporte en tren y al mismo tiempo unir la visita a un municipio de tantísima importancia para el turismo de la Comunidad de Madrid como es Aranjuez. Los fines de semana de mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre por entre 26 y 18 euros hay una cita con la historia, con Aranjuez, sus palacios, sus jardines y su gastronomía.